CNT presenta Comenzamos La Secretaría de Desarrollo Social hace más de un año o alrededor de un año a un programa que se lanza o no sé si era un programa social, no lo creo, entregaron por ahí un cierto número de vales, no sé a quién iba dirigido este programa porque tampoco se dio a conocer como un programa de tipo social para pobres, pero bueno, en fin. Unos vales canjeables por un par de tenis de marca de prestigio, de alrededor, ¿cuántos tenis? Mil, mil, doscientos, mil, trescientos. Lo ibas a canjear y te daban los tenis. Termina, tienen una caducidad esos vales, pero por ahí alguno que se pasó de listo, que le dijeron y que le tuvieron la confianza de decir, tú te encargas de esto y lo vas a dar a quien va dirigido, te encargas de un par de esos vales para obsequiárselos a un par de amiguitos o amiguitas. Pero además ya habían caducado estos vales y pues llegan y pues sabes que esto ya no sirve, o sea ya se entregó, está caduco, ya no. Y pues, y esta persona pudo haber sido sometida a una investigación porque traes tú este documento que solamente fue entregado a una persona y que no lo puedes ver. Obviamente, pues habríamos que ver ahí la confianza que se está ahí depositando en la gente, los secretarios, que los hacen quedar mal. Digo, el secretario Homero de la Garza tendrá que ver quién es su subalterno que lo está haciendo quedar mal, porque digo, si algo me queda claro es que de los secretarios más comprometidos en la actual administración, sin duda es Homero de la Garza. Entonces habría que investigar quién, quién de sus colaboradores, como bien dice, se quiso pasar de listo y como dijera mi papá, quiso quedar bien y quedó de lado. Y en los enlaces también, en el área del puente entre los medios de comunicación y las independencias, creo que también vale la pena poner un poquito de atención. Por ejemplo, el desarrollo económico es otra área en donde el enlace poco le ayuda a doña Mónica. Digo, desde mi percepción y con todo respeto para quien está de enlace, esta persona me debe un dato desde que entré el gobernador. Es fecha, ya son dos años, nueve meses y estoy esperando esa cifra. Era una cantidad de tasa de desempleo y de empleo en ese entonces, ya estamos nosotros en primer lugar, era una tasa de desempleo. Y estoy esperando. Y ese día la secretaria, porque en ese entonces también estábamos en primer lugar, y ese día que estábamos entrevistando a Mónica, la secretaria, como una dama, si hay que reconocerlo, bla, 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 bla. La secretaria reconoce las deficiencias en donde estamos mal por enfrentar Mónica, se mató en la telecomunicación, pero si esta persona poco le ayuda, y como esos, hay muchos, ¿eh? Cuando el caso del Casino Royal, ¿se acuerdan en eso? Sí, en Monterrey. En Monterrey, que se hablaba que había víctimas tamaulipecas. Que en ese momento el secretario general de gobierno era Morelos Canseco Gómez. Pues ya sabes, lo contactabas por teléfono o ahí en el palacio. El punto es que cuando él da la entrevista, dice, no tengo la cifra precisa del número de tamaulipecos que estaban en el casino, pero queda pendiente el número, más tarde lo precisamos por teléfono. Bueno, pues más tarde, quien se comunica conmigo es su vocero, su jefe de prensa. En ese momento, Jorge Ramírez, ¿se le parece? Jorge me manda en un mensaje de texto la cifra y me dice que son dos tamaulipecos que estaban en ese momento. Sí, yo confío en que si es su vocero de prensa, pues es cierta la información que me está dando. Se publica la nota y al siguiente día, a las seis y media de la mañana, tenía la llamada del secretario general de gobierno. Me dice... ¡Daisy! Daisy, ¿quién te dio esa cifra de dos tamaulipecos en el casino Rollano? Su jefe de prensa, secretario. Me dice que solamente tenemos confirmado uno por la Procuraduría del Estado. Y a partir de ese día me dijo, te suplico que cualquier precisión, cualquier dato, sea directamente conmigo. ¿Te acuerdas cuando estaba la primera secretaria de desarrollo social del sexenio? Dinora. Dinora. Tenía un muchacho, no recuerdo ni su nombre, que de plano o lejos de ayudarla, la perjudicaba mucho más. Cuando convocaba ruedas de prensa y no permitía preguntas, entonces ¿para qué convocas a ruedas de prensa si no hay preguntas? Y además daban a conocer eventos que realmente periodísticamente no tenía nada, pues ¿sabes qué? Manda el boletín y ya, o sea, ¿para qué me convocas a una rueda de prensa cuando esta nota no me interesa ni tiene interés, o sea, ni a mí? Si no me interesa a mí, pues tampoco le va a interesar al lector, ¿no? Un concurso de fotografía de rondas infantiles, ¿no? Yo sí recuerdo su nombre, corresponsal de Telemundo, ¿no? Siempre así se presentó. Yo fui corresponsal de Telemundo, yo fui corresponsal de Telemundo. ¿Quién era? ¿Quién es? Pues yo solamente de eso me acuerdo, pero ¿sabes qué? Que mejor prueba de su ineficiencia es que ya está afuera. Deberían de hacer una reestructuración en las que nos hacen la comunicación social. Porque en muchas ocasiones dices, mira, yo no quiero molestar a tu jefe por esto que se me hace tan simple, o no, como medio de comunicación o reportero, vas con el enlace y dices, ¿sabes qué? No traigo un tema específico, ¿no? Hoy no traigo un tema, se traigo la mente en blanco. ¿Qué temas hay? ¿El seduma? La información es que se está manejando, no sé quién esté a cargo del área de prensa, pero están bajando información, fichas informativas o boletines informativos muy interesantes. Se me hacen interesantes, que se están rescatando, no sé qué especie de guara, guara, guara la cuchara. Está interesante, lo voy a publicar. Y en mi punto de vista muy personal creo que en materia de salud, de educación, protección civil, son temas que se tienen que manejar y que debe haber un enlace muy profesional. Que no se nace en Ustachela, ¿no? Sino cómo, cómo enteras a la población, ¿no? Como cuando estaba el adentro. Oiga, que viene una, lluvias muy fuertes, pero no podemos decir quién dijo, ni acuma perjudicante. Que se inundó la ciudad, ¿sí? Y cuántas personas, y toda la información, no puedo hablar porque se pone el adentro. Tenemos también casos como el de desarrollo rural, que son varios, varios de los colaboradores de Jorge Reyes que lo están haciendo quedar mal. A inicio del año se comentaba sobre la jefa de servicios administrativos de la secretaría. Que yo no sé si recuerdan que esta persona, mujer, fue acusada también de malversación de recursos. Acusada por sus mismos compañeros de la secretaría. Incluso esta persona venía de la administración estatal anterior y venía con un proceso de contraloría en su contra. Y venía incluso con una inhabilitación que no fue propiamente para ella, pero sí para el área en donde estaba, para el jefe. Pero resulta que con estos malos antecedentes a ella todavía la contrata, Jorge Reyes, en la Secretaría de Desarrollo Rural. Pues cuando se le inicia ya esta serie de acusaciones y la Contraloría le abre una investigación formal, pues finalmente sale de la secretaría. Y los trabajadores del área pensaron que ya se acabaron los problemas. Pues resulta que hay parte 2 de la historia y ahora es otro de los colaboradores, que no voy a decir su nombre, hasta la próxima Guaraguara la Cuchara. Pero es un hombre que está influyendo mucho en la toma de decisiones en la secretaría, un subalterno de Jorge Reyes, que además no solamente él está haciendo malos manejos, sino que puso a una de sus colaboradoras muy cercanas, como administradora del fondo en materia agropecuaria más importante del Estado. Este fondo maneja algo así como 34 millones de pesos, según consta en el Diario Oficial del Estado, en una publicación por ahí del mes de abril. Esta persona es la que va a ver desde un vale de gasolina que se expide en la secretaría, hasta un apoyo para ganaderos, para agricultores, para todo. Entonces, las irregularidades que hay en la secretaría ya pasaron las paredes de la torre en el centenario. Y ahora los ganaderos, los agricultores, están en un nivel de anotazgo que están pidiendo que se investigue, no solamente a esta persona que recién la acaban de nombrar y que incluso en la Secretaría de Finanzas están muy sorprendidos, porque no entienden de dónde, de la noche a la mañana, esta persona es la que va a autorizar todos los trámites de recursos económicos en la secretaría. Entonces, ¿él tiene el poder económico a la señora o a la persona esta? Exactamente. Yo no sé si el secretario lo sabe, yo no sé si el secretario le dio su confianza a la persona equivocada, y ahora pues le están jugando chuegos. ¿Altencargo después la Contralora? Tiene bastante chamba la Contralora. Y en todo esto se cree que la sacudida, no feliz para nada, digo lamentable, ¿no? No, todo. Pero se cree que la sacudida en desarrollo rural va a estar desde la cabeza. Muy bien. ¡Papá! 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 ¡Gracias!